Maltata me comentó que le había tocado con el maestro Benghuechea, ¿qué recuerda? ¿Qué era vos? Benghuechea fue el director del... ¿Acá fue? El inventor del galabato del bote. ¿Y fue el director? Casualmente, aquí junto a Cayetano le tocábamos nosotros a Benghuechea. ¿Con qué ritmo se acompañaba la danza del galabato? ¿Con qué ritmo? Con el ritmo este que hay ahora, la danza del galabato. Y se la tocaba con la danza. ¿Cómo le llamaban a ese ritmo? El cantante del galabato en ese tiempo se llamaba Juan Parquet. Le hicieron Parquet Colorado, que tenía aquí un... Tenía esto, la mitad roja, pero era natural porque era natural así. Le hicieron Juan Colorado. Maestro, ¿cómo le llamaban a ese ritmo que se interpreta ahora para acompañar la danza del galabato? Este es este... Este es galabato. ¿Garabato? Esto es galabato. La danza del galabato. La manzana del galabato que ha venido a saludar. Y así. ¿Usted recuerda el galabato tradicional o eso de Efraín Mejía o de quién es eso? No, 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 eso no es de nadie. Eso puede ser suyo porque eso son... Eso son como de parodia que se... Sí. Tradicionales. Exacto, son de décima que se... ¿De acuerdo ustedes? ¿Ustedes ráginas? O sea que eso no es de Efraín Mejía. No, señores, eso no es de nadie. Es mentira que di a Efraín Mejía o de eso. O sea, no es de eso. Bueno, sigamos con la vida de Batata. ¿Y usted recuerda cuándo se va Batata para Bogotá? Cuando se fue. Sí. Nosotros nos fuimos... Cuando llegamos de Rusia, en el 1968, nos fuimos para Bogotá. Nos mandó a llamar a Sonia para hacer unas presentaciones allá en Bogotá. Hicimos unas presentaciones allá en Bogotá. Haciendo esas presentaciones salió un viaje para Mayano. Sí, en Sonia. A... Perdón, a Tampa. Irme primero a ver que a Tampa. En Tampa duramos 19 días. Y ahí nos regresamos otra vez, para acá, para Colombia. Me he ido para Barranquilla. Mi chorro no está pendiente que pronto sale otro día ahí. Cuando salían las actuaciones allá, yo me mandaba el pasaje. Y era por sangre. Era por... Una sangre. Estaba la sangre y la que lo ponen. Y para poder. Entonces, ya me sacaba algo. Me mandaban a llamar a mi don Miguel Rubio a la casa. Palma, ¿qué tienes que ir a? Dijo, no, ya está, ¿dónde está? Ve a reclamar, chiquete, allá a la oficina de aeroporto. Y yo, a Roberto Palma, aquí está. Ya, ya. Entonces, ahí salió un viaje para Mayano. El Inebor. Allá fuimos. Hicimos unas actuaciones en la plaza de Antorquia. De esta una... A una... Una estatuada con una Antorquia que duró a tres días a dos días a las 24 horas. Bueno, ahí hicimos una. Estuvimos operados en Miami Beach. Miami Beach es un sitio donde viven todos los millonarios. Ahí no hay, hay virtual que entra ahí y tiene que ser familia o vivir ahí. Ahí no vive en particular. Las islas son privadas. ¿Usted recuerda cuando Batatas se va para Voluntad en todo o para allá? Bueno, ahí. En el 1968 que venimos a Lucia, nos fuimos para allá y hacemos actuaciones allá. Cuando yo me venía, este quedado. Este quedado. Entonces, yo me quedaba con Sonia. ¿Con Totó? ¿Usted recuerda cuándo tocó? En el Contotó tocamos en el 1974. 74. Comenzamos a tocar con Totó en la Silla Cuaja. ¿Dónde? En la Silla Cuaja que estaba aquí. En Barrantilla que estaba ahí en 20 de julio. 20 de julio, por ahí por... 20 de julio con la... 68. ¿Cuaja? 68. No, en la 68 no era. ¿08? Sí, sí. No, en la 68, ¿sabes qué? Ah, sí. En la 68 con la... Ya, pero ya Totó era conocido. En ese momento. ¿Totó ya era reconocido? Sí, ya, ya. Pero ahí. Vuelta y ya. Si Totó empezó los pininos fue con nosotros. Ah. Totó empezó los pininos de su canto con nosotros. Nosotros tenemos un privilegio granosísimo. Aquí le damos, le hemos dado vida a bastante grupos. Sí. Nosotros le dimos vida a... A que no es, al vendaval de Chimón Morriba. ¿Sabes cuánto nos pagaron en ese tiempo que la tata tocaba conmigo? Todo el contrato. Del carnaval. Cuatro mil doscientos pesos. Vendaval de Chimón Morriba. Empezamos con el... Después empezamos con Brisa en Santo Domingo. ¿Tendí que no? Después le dimos vida. Después tocamos con la tabaquera, le dimos vida también. Ya. Tocamos con el gallo giro. Bernardo Guzmán, que es el director de gallo giro. Por su participación. Y así, con bastantes agrupaciones, hemos tocado que le hemos dado a Buenavís. Le dimos vida, ¿sabes quién también? Que se encariló con nosotros. La directora de la Universidad del Norte, Jenny Pineda. Ahí no había grupo concreto, no había nada cultural. Daban clases, pero no actuaban. Y me gustó a mí, nosotros fuimos los que le abrimos el camino ahí. Ahí en España. Pastro, cambiando por mi digo, ¿Usted, para usted, qué significa la fundia? ¿Qué significa la fundia? Para mí la, significa la fundia, un, ¿cómo digamos? No sé cómo decirlo. Pero de todas maneras, la fundia, para mí es un significado de, de música, de música folclórica colombiana. Música folclórica colombiana. Ese es el significado de la fundia. ¿Pero qué representa la fundia? Y la fundia tiene bastante escogida. ¿Tiene bastante qué? Tiene bastante escogida, tanto en el interior, como en el exterior. nosotros, nosotros, ellos se llenaban, cuando nosotros salíamos de Francia, en Italia, en una presentación, y ellos italianos se volvieron locos, solamente comí la calienta mundial. ¿Párt, de intérprete de cumbia aquí en el atlántico, los mejores, los mejores intérpretes, bueno, para mí, sin propaganda y sin nada, uno de los mejores que he sentido yo, como cantadores folclóricos, de cumbia, es el perro, de mí, yo defraude mi, aquí en Carnaval de Barranquilla se interpretan varios géneros, varios ritmos, son de negro, bullerengue, gaita, de todo, sigue, la cumbia sigue siendo el ritmo más del Carnaval de Barranquilla, ¿no? Sí, sí, claro, ya, pero usted de dónde cree que vino, vinieron todos esos ritmos que se tocan hoy, de los ritmos esos, sí, los que despertaba la cumbia solereña, por ejemplo, Efraín tiene varias composiciones, Pedro Beltrán también, yo tengo también, este, cumbia también, que le grabé, pero no sé, no, no tuvo salida por compararme. Usted grabó con Batata, eh, varios discos, ¿no? Sí, grabamos. ¿Cuántos grabaron? ¿No recuerdas? Nosotros grabamos un non-play, grabamos un 45, así que con Batata grabamos dos non-play, en el 1977 grabamos la botellita, y en el 78 grabamos el non-play, un non-play grande, que está de 75, lo grabamos, que ahí le sale matildad. ¿Se llamaba cómo el grupo? El, el, el Palma Africana. ¿Se llamaba así? Sí, el mío, el grupo Palma Africana, etcétera, etcétera. ¿Tú trabajabas con la maestra? No, al contrario, es que nosotros tocábamos con ella, Carmen Meléndez, nosotros tocábamos con ella, pero nosotros cuando vimos así una grabación allá, la que iba a cantar un tema, no fue, entonces estábamos apurados, entonces David la se acordó de Carmen y la llamó, la ensayamos y la grabó, ya, grabamos el non-play ese con la voz de Carmen. Resulta que el grupo Díaz se llamaba era, este, grupo de danza de Carmen Meléndez, no tenía nombre, resulta que como grabó conmigo, Diego Raji le puso, grupo, ¿cómo es? Palma Africana. Si el grupo de danza, Palma Africana, el hijo mío Jorge, una vez nos pusimos a ver, pero ella, ¿por qué tuvo que poner el nombre de nosotros? Ese, ese es un abuso, pues ya sabe muy bien que el grupo mío es Palma Africana, ¿cómo le va a poner ahora el grupo de danza Palma Africana? Entonces me dice, oye papá, entonces vamos a cambiar el nombre, vamos a pelear con ella, vamos a ponerle Kungi Internacional y se merece, ¿por qué? Porque usted ha viajado por distintas partes del mundo, y yo había viajado yo también, usted es el director, entonces vamos a ponerle Kungi Internacional, hasta la actualidad se llama Kungi Internacional. A mí un señor allá en el Contriclub me dijo que porque yo le puse este nombre, porque le puse Kungi Internacional que yo no sabía, el que estaba con él le dijo, no, si yo se merece, Palma se merece, se merece, ¿por qué? Palma había viajado donde tú nunca había ido con tanta plata que tiene en ti, Palma duró cuatro meses en Rusia, ¿Cómo va a ser eso? Digo, ¿para qué lo voy a tener? Ha ido como cinco veces en Francia, ¿no? A Estados Unidos, ¿qué más quiere? Hombre, más de los beneficios, me dijo, claro. Entonces, si bien, gracias, merece el nombre de Kungi Internacional. Bueno, maestro, para las personas que lo están viendo aquí o que lo van a ver, ¿Usted qué mensaje le deja a los seguidores de Paulino? O sea, ¿qué legado dejó Paulino en la música? O sea, ¿qué enseñanza dejó Batata a Barranquilla, a Colombia? Bueno, Batata la llevó aquí a Barranquilla en muchos recuerdos, porque casi todo Barranquilla conoce a Paulino Salado, al de Alianacate. Y el hijo mío debe estar bastante agradecido de Joder, él se siente agradecido, porque los golpes que sabe mi hijo, se lo enseñó bastante. Bastante, y él lo corregía cuando lo estaba enseñando. Y el hijo mío se siente muy agradecido de Paulino Salado. Porque es igual que le enseñó todos los golpes que sabe. Los golpes que sabe, Jorge. No digo que es el mejor que todo, pero está muy caro mucho que se me diga. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio a él, a Batata? Yo la última vez que lo vi a él fue, por ejemplo, por ejemplo, en el 80. No, miento, en el 82. Cuando García Márquez, el número de García Márquez. En el 82. Cuando Batata se radicó en Bogotá, ya no regresaba aquí. Él venía aquí para los carnavales, sí venía. Se quedaba con nosotros, hasta el miércoles se hizo juego bien en serio. Y así estaba, pero después dejó de venir completamente. Dejó de venir. No lo vimos más. Y él antes de morir, vino un amigo a mí me dijo, Paulino quiere hablar contigo, pero que vayas enseguida. Yo estaba recién operado y no pude llegar. Cuando yo intenté buscar para él, por los medios de viajar, fue Juan Núñez. Pero era el águil me tenía que ir, ¿sabes? Pero le llevó muchos recuerdos a mí conmigo. Daniela, sí. Como sucesor de él, le llevó a Jorge. Le llevó a Jorge. Me hacía le enseñó bastante a Jorge. Bueno, maestro, muchas gracias por habernos.